Vecinos de la comunidad del Espino, municipio de Chonacatlán en el Estado de México, aseguran que la tarde de este sábado les sorprendió un objeto luminoso que cayó sin que hasta el momento se tenga una explicación científica. Eran aproximadamente como entre 3 y 3 y media de la tarde, cuando estábamos sentados, estábamos allí en un patio de la casa, ahí conviviendo, cuando de pronto escuchamos un sonido, dijimos, ¿qué es eso si no tenemos música? Entonces escuchaba como el sonido, así como cuando sale la canastilla de un toro, la canastilla de un toro, dijimos, ¿qué es ese ruido tan fuerte que se escucha? Y ya cuando, sí, escuchamos, nos dirigimos hacia el ruido que oíamos, volteamos para arriba hacia el momento y vimos un objeto caer, pero no era, no venía así en dirección directa, venía horizontal, así, horizontal. Entonces cuando nosotros volteamos, quisimos correr rápido para el camino para ver este, ya venía hasta abajo, ya era hasta abajo y venía dejando una especie como de humo entre blanco y gris. Entonces ya cuando nos asomamos, nos percatamos de que ya venía hasta abajo. Entonces como ya no vimos nada aquí en el camino, nos subimos arriba de la azotea. Entonces desde arriba de la azotea pudimos apreciar que en el suelo se veía así, a una vista así, pues algo grande, un poco todavía como de vapor, como de humo, como de vapor gris, así como cuando echas un cohete y ya ves que al echar el cohete todavía queda el humo. Entonces nosotros nos basamos a eso de que el objeto cayó en donde se ven los girasoles rosas y ya cuando marcamos a la protección civil, les dijimos lo que habíamos visto. Tardaron un poco para llegar, pero no daban, no daban con el lugar. Por aire y por tierra, los cuerpos de auxilio atendieron el llamado de los habitantes del Espino. Por más de dos horas, se realizaron trabajos. Para la búsqueda del objeto luminoso que cayó, dicen en el agua y se perdió en la profundidad. Los vecinos de aquí, de la colonia de Espino, nos reporta un objeto que cayó del cielo. Damos la atención y con la coordinación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, vamos a hacer la supervisión del mismo. Al parecer es un meteorito y ahorita estamos con mis elementos en búsqueda del mismo. Hubo, con la ayuda de relámpago, no se pudo ver nada. Yo creo porque el agua no estaba muy bien asentada y todo, y ahorita con la búsqueda ya a pie tierra, encontramos que en el agua hay un poco de aceite o algo de lo que dice, o alguna otra sustancia. Por eso es que otra vez decimos hacer el recorrido pie tierra para buscar el objeto. Mientras, la zona quedó acordonada y será el personal de la Universidad del Estado de México quien este lunes acudan al lugar para informar a los habitantes qué fue lo que sucedió y vuelva la calma a la comunidad del Espino. Con imágenes de Marco Antonio Ferreira, Rafael Fuente, Antena 125. ¡Gracias!